Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? ¿No? Porque parece que Nicolás tildó a estos malandros que integran la banda del coqui de paramilitares pagados por Colombia. Es decir, si de verdad el coqui y sus cómplices están en Cúcuta, según Nicolás, es porque Duque les debe haber otorgado algo así como una visa humanitaria. Sí, claro. Este como que cree que nos chupamos el dedo. Qué fácil, ¿no? Qué fácil es escurrir el bulto y culpar a los demás de las barrabasadas que cometen. Es que el tipo Mingo insiste en que el gobierno colombiano fue el que armó y le entregó los dólares a estos zampones que controlan la Cota 905 y zonas aledañas. ¿Puedes recordarme cómo es que llamaba el régimen a esas negociaciones que sostuvo con los azotes de barrio? Ah, exactamente. Zonas de paz. Que no le vengan con cuentos a quien sabe historias, mi amor. Es que, chico, ¿te recuerdas cuando comenzaron las manifestaciones en Colombia? Que ya ni me acuerdo por qué fue que arrancaron. Bueno, Mingo, yo fui de las primeras en pensar que las protestas esas contra Iván Duque tenían el sello y la mano de obra venezolanos del régimen. Tú sabes cómo es la cosa, Mingo. Tú conoces la fijación que tienen los comunistas. Todos sabemos su obsesión por desestabilizar las democracias que todavía quedan en la región. Plan con maña, Mingo. Maduro está ejecutando su plan con maña para que su tesis del financiamiento colombiano a las bandas de la Cota 905 quede redondito. Y de ñapa, arrasar también, claro, en ese entramado a la gente de voluntad popular. Quiere meter allí a la gente de voluntad popular que tampoco son santos de mi devoción. Y algunos de los que militan en ese partido tienen algunas cuenticas que rendir. ¿Será que Maduro los está persiguiendo para que cedan en sus condiciones y poder acudir a la negociación esa en la que supuestamente vamos a lograr algunas cosas para mejorar nuestra situación? Hay gente, Mingo, que le tiene mucha fe a esas negociaciones nuevas en México. El nuevo presidente de Fede Cámaras, por ejemplo, Carlos Fernández, él está muy ilusionado con esa negociación entre el régimen y la oposición chavista. Ay, chico, perdón, no debí decir oposición chavista, me traicionó el subconsciente. Bueno, bueno, ¿supiste lo que dijo Carlos Fernández? Ay, niño, le concedió una entrevista a un colega tuyo de tal cual, de lo más optimista, mijito, porque dice que Fede Cámaras apuesta a que ese diálogo se dé. Por ahora, ese es su principal objetivo, que el diálogo se dé y que se produzcan victorias tempranas que ayuden a generar confianza entre todas las partes que vayan a México. Eso sí, más allá del tema electoral y que si la reinstitucionalización del país y que después, incluso si los ánimos no se caldean, las partes sentaditas en esa mesa pasen a discutir cuál será el modelo económico, político y social que se va a implementar para darle rumbo al país. Ay, otro que ve con buenos ojos la negociación con ampones. Ay, mingo, el dilema. El dilema de si te sientas o no a conversar con los secuestradores de tu familiar más amado. Yo no sé. Yo no sé. Y no me vayas a decir pesimista. Pero ya vas a ver otra vez, se van a perder esos reales. Entonces, empiezo a sacar cuentas de cuánto cuesta cubrirle los gastos a los representantes de cada bando que va a viajar a México, mingo. Con viáticos, hotel, comida, caña, carros, escoltas, burdeles, paseos incluidos. Por eso seguro. Eso no va por cuenta de López Obrador. No vayas a ponerte bravo cuando los veas bonchando en Cancún, mingo. Te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí. Cambio y fuera. Chicos, aquí podamos. 이� Lub sabia que ser un oído igual que estoy aceptando. Te vas a acordar para ti unos meros que es un... Y en la cara de Hamed ¿verdad? Entonces por sufrance trabaja esta癒aha abogada. Realmente tenemos 6? Se va a tener un внимание que se puede hacer. Este es un oído igual y siendo unestäto. Esto es un poquito.